Los bomberos locales pasaron la tarde-noche de este lunes un momento complicado al intentar apagar el fuego en una vivienda en la colonia Huehuete, a solo 10 minutos del centro de la ciudad. Al llegar estos a la calle Tres Norte entre la 14 y 16 Poniente, confirmaron un pedazo de carbón mal apagado generó el siniestro, el cual en cuestión de minutos avanzó rápidamente sobre el inmueble. Al intentar controlarlo, los apagafuegos descubrieron un pequeño problema. La primera motobomba usada para ese fin no contaba con el agua suficiente. Mientras tanto, ya antes de la aparición de ese grupo, los vecinos del área con extintores y cubetazos buscaron poner un alto a las llamas y de paso ayudarlos. Afortunadamente, los residentes de la casa se resguardaron a tiempo y únicamente las autoridades correspondientes reportaron daños materiales. Minutos después, apareció la flotilla total de ese departamento para poner fin al tema. Con información de Elena Velásquez para STV Atlix con Luis Castillo.